Saludos y bienvenidos a su programa, La Voz del Pueblo. Queda con ustedes, Dani, el Marqués. Y hoy quiero abrir este programa, nada menos que con una persona que me había hablado tanto. También tuve la oportunidad de verla en el escenario. Raisa, bienvenida a tu casa. Bienvenida a La Voz del Pueblo. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito, ¿desde cuándo comienzas a hacer música? Tengo cinco años de haber empezado la música desde mi tierra, Nicaragua. Ya ahora estoy en nuevos escenarios, con nuevo público acá en Estados Unidos. Tengo años de estar trabajando con la música en Estados Unidos. ¿De qué parte del hermoso Nicaragua eres? Soy de la ciudad de León, Santiago de los Caballeros, la ciudad universitaria. De hecho, estamos en celebración porque la ciudad tiene 500 años de haber sido fundada. ¿Qué te parece si le pedimos a nuestro señor director ahí en producción general que nos haga el favor de llevarnos hasta Nicaragua, León de los Caballeros? León, Santiago de los Caballeros. Vamos para allá, vamos a Nicaragua. Santiago de los Caballeros de León es una ciudad de la República de Nicaragua, cabecera del departamento de León, y se localiza aproximadamente a 90 kilómetros al noreste de Managua. Se asienta en las orillas del Pacífico, teniendo a 18 kilómetros las dos playas más cercanas. León ha sido la sede intelectual de la nación, con una universidad fundada en 1812, hecho por el cual se le conoce como ciudad universitaria o ciudad metropolitana. También es un importante centro agrícola y de comercio de Nicaragua. En el año 2020, UNESCO integró en su Red Mundial de Ciudades para el Aprendizaje a la ciudad de León, Santiago de los Caballeros. La red apoya el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el cuarto, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y así promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos sus ciudadanos. Hermoso país de Nicaragua, yo los invito a que anoten en su calendario, vayan y visiten Nicaragua, país de Centroamérica bellísimo. Pero ahora sí, ya vecina, un momentito, no se me enoje, ya está. En el escenario imaginario de las estrellas, acá en la voz del pueblo, ella es Raisa Hop, con su música y su alegría. ¡Adelante, señor director! ¡Qué bonito es cantarle a la vida! ¡Qué bonito es cantarle a los sueños! ¡Qué bonito es no perder la ilusión jamás! Yo le canto a la vida, yo le canto al amor, yo le canto a los sueños. Continuamos en la voz del pueblo, Venezuela, un país de reinas, de princesas, de belleza. Lorena está conmigo, bienvenida a tu programa La Voz del Pueblo. ¿De qué parte de Venezuela eres? Soy del estado Zulia, Maracaibo, estado Zulia. ¿Cuánto tiempo tienes acá en los Estados Unidos? Casi cinco años. Casi cinco años. Ahora, La Pulga Cerrada es un lugar, es un mall de los latinos, donde encontramos infinidad de servicios. Cuéntanos, Lorena, ¿qué es lo que tú brindas a todo el público que te ve a través de Telemundo Richmo? Bueno, mi tienda se encuentra ubicada acá en el Flea Market, La Pulga Cerrada. Yo me dedico a la venta de jeans colombianos y fajas. Somos expertos, especialistas en la venta de fajas. Con todo lo que se refiere a posquirúrgicos, fajas, posparto, todo referente al uso diario de las fajas, las personas, las mujeres que desean moldear su cuerpo, verse mucho más linda, más elegante, pues aquí estamos a la orden. ¿Cómo se llama tu negocio una vez más? Lorenz, Shapewear & Jeans. ¿Y estás ubicada dentro de La Pulga Cerrada? Dentro de La Pulga Cerrada. En la entrada principal, toman a la derecha y en el pasillo final, a la izquierda. Donde encuentre mujeres bellas, usted llegó al sitio. Todas las personas que te están viendo en La Voz del Pueblo a través de Telemundo Richmo, ¿hay un teléfono para el cual pueden llamar para hacer una cita contigo, por favor? Sí, pueden llamar o escribir al 804-248-5758. De nuevo, por favor. 804-248-5758. ¿Preguntar por ti? Lorena, tú lo vas a atender. Claro que sí, atendemos. Hablamos inglés, hablamos español. Y no hay ningún problema. Ningún problema, sí, señor. Gracias, señora, ya lo sabe. Ahí está apareciendo en pantalla el teléfono de Lorena. Llámela, adquiere esos productos. Y este verano, señora, un blue jean levanta colita, baja abdomen, se va a ver bella. Usted va a ser la nueva reina de belleza. Venga acá a la pulga cerrada. Hay más en tu programa La Voz del Pueblo. México lindo y querido. Fridas Restaurante Mexicano. Un pedacito de México en Richmond, Virginia. El auténtico sabor de la comida mexicana. Nuestro variado menú con más de 240 platillos. Aguas frescas. Bebidas de toda clase. Amplio local. Compatio. Dos localidades. 910 East Barhan Road y 2903 Williamsburg Road. Henrico. Virginia. Fridas. Restaurante Mexicano. Excelencia en comida y buen servicio. Dos hermanas Western Wear. Tejana ropa vaquera. Solo en Dos hermanas Western Wear. Ropa para él. Para ella y para niños. Dos hermanas Western Wear. Botas de pescado, de pitón, botas exóticas. Solo en Dos hermanas Western Wear. Los atendemos viernes, sábado y domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche. Estamos en la pulga cerrada. 5700 Jefferson Davis Highway, North Chesterfield, Virginia. Nos encontramos en la pulga cerrada. Aquí en Richmond. Grandes ofertas para toda la familia. Aproveche la gran venta en ropa, zapatos, botas, sombreros, tenis, camiseta de tu país, joyería, accesorios, aparatos electrónicos, muebles, colchones, frutas, salón de belleza, restaurantes y más. ¿Quiere poner su negocio? Tenemos espacio disponibles. Abierto viernes, sábados y domingos. 5700 Jefferson Davis Highway, North Chesterfield, Virginia. Lawrence, J-Wear en jeans. Tenemos los famosos jeans. Levanta cola, fajas para moldear el cuerpo, fajas post quirúrgicas, fajas post parto, fajas de uso diario, accesorios post quirúrgicos. También fajas para caballeros, productos quema, grasa, variedad de camisetas y zapatos. Le atendemos viernes, sábado y domingo en la pulga cerrada. 5700 Jefferson Davis Highway, North Chesterfield, Virginia. Lawrence, J-Wear en jeans. Novedades y artesanías, Lupita. Aquí usted encontrará todo lo que necesita. Tenemos artesanías mexicanas, artículos religiosos, artículos para bautizos, primera comunión, dulces, piñatas, artículos para fiestas infantiles, artículos de primera necesidad, heladería, envíos de dinero, pago de viles y recargas telefónicas a todo Centro y Sudamérica. Visítanos en 7015 Staples Mill Road, Henrico. Novedades y artesanías, Lupita. Aquí usted encontrará todo lo que necesita. Bienvenidos a El Arriero. La mejor comida mexicana y Tex-Mex, solo aquí, en El Arriero. En El Arriero te atendemos los 7 días de la semana. Nuestra salud familiar espera por ustedes. Mmm, sabroso. En nuestro bar tenemos bebidas nacionales e importadas, como en México. ¡Salud, solo en El Arriero! ¡Arre! Art and Flories Events, bellos arreglos florales, para bodas, quince años, bautizos y otros eventos. Entregamos a domicilio y en nuestro local surtido de globos, arreglos con luces, LED y corazones, peluches, plantas ornamentales. Y más, sorprenda a alguien especial, le atendemos los viernes, sábados y domingos. Art and Flories Events, en La Pulga Cerrada, cincuenta y siete cero cero, Jefferson Davis Highway, North Chesterfield, Virginia. ¡Saludos y bienvenidos a su programa, La Voz del Pueblo! ¡Queda con ustedes, Dani, el Marqués! Mis amigos, qué gusto saludarlos, bienvenidos una semana más a su programa, La Voz del Pueblo. Realmente contentísimo de estar aquí en La Pulga Cerrada. La invitación a todos ustedes que nos ven a través de Telemundo, a que vengan los días domingos. A partir de la una de la tarde hasta las cuatro, grabamos La Voz del Pueblo en estos estudios formidables de La Pulga Cerrada. Hoy día me acompaña Carla, una gran persona. Me habían hablado mucho de ella hasta que tuve el privilegio y la tengo acá frente a mí. Y vamos a hablar de tantas cosas. Pero primero, Carlita, bienvenida a tu casa, La Voz del Pueblo. Muchas gracias, Dani, por tenernos y por invitarme a este tu programa de La Voz del Pueblo aquí en La Pulga de Richmond. Bienvenidos también a este nuevo hogar de este programa que ha tenido otros hogares en otros estados. Así es. Recuerdo mucho, cuando llegué a La Pulga Cerrada me decían, Dani, no, en Richmond hay un negocio aquí y otro a 10 millas. Mentira. El crecimiento de la población hispana es grande en Richmond. Ahora, tú vas por cualquier condado y ves familias enteras. Edificios llenos de familias hispanas. Pero vamos a entrar en materia, pero primero queremos conocerte. Carla, ¿de qué país eres? ¿De dónde vienes? Yo soy de Honduras y soy de la ciudad de Danlí, en el departamento del Paraíso, en el sur oriente del país. Y llevo aquí en Virginia desde el 2015. ¿Cómo llegas acá, Virginia? Cuéntanos. Bueno, para resumir un poco una larga historia, como muchos de nosotros, salí al casarme con mi esposo, que estaba en el ejército de Estados Unidos. Y Virginia fue su última estación donde él pudo retirarse, jubilarse del ejército. Y decidimos quedarnos aquí, establecer nuestra vida aquí en Virginia. ¿Tiene familia? ¿Hay niños? Claro que sí. Tengo dos hijos, ya adultos, y mi esposo. Así es que somos cuatro. La integrante de una familia americana, cuatro, dos niños, la pareja, cuatro personas. ¿Me decías que de dónde eres? ¿De qué parte? De Danlí, el paraíso de Honduras. ¿Qué te parece si vamos un ratito para allá? Vamos a conocer. Adelante, señor director. Danlí es una ciudad y municipio del departamento del Paraíso, Honduras. Además de ser la ciudad más grande e importante de dicho departamento. Actualmente, es el cuarto municipio con más población en Honduras. Es considerada la ciudad de las colinas y de la cultura. Danlí fue fundada por el padre franciscano Fernando Espino en 1667, con el nombre de San Buenaventura, sitio donde construyó una iglesia para catequizar a los indígenas de la región. Poco tiempo después, bautizó a la comunidad con el nombre de Danlí. Danlí ha logrado una gran aceptación internacional gracias a la celebración del Festival Internacional del Maíz en el mes de agosto. El evento incluye ventas de artesanías, desfiles de carrozas, concursos de arte, rodeos, competencias deportivas y carnavales, que convierten al lugar en una gigantesca fiesta típica. Adelante, Daniel Marqués. Honduras, un hermoso país. He tenido la oportunidad de estar en las islas, en Selvita la Bella, donde hace la selva, donde, recuerdo el eslogan, déjame acordarme, lo mejor de Selvita es su gente. Y el carnaval. Y el carnaval hermosísimo, que se celebra. Así es, pero ahora sí, Carla, tú ocupas una de las oficinas principales de la alcaldía acá en Ruizmo. Cuéntanos un poquito qué función haces tú allá. Bueno, nuestra oficina en realidad se fundó hace ya 20 años por un grupo de líderes hispanos. Ellos no estaban ni aquí en Virginia. Y ellos vieron la necesidad de iniciar esta oficina que sirviera a la comunidad hispana. Y se fundó como la oficina de enlace hispano de la ciudad de Richmond. Después, hubieron algunas transiciones de nombre, debido a que la comunidad inmigrante creció y se hizo más diversa. Había que servir no solamente a la comunidad hispana, pero a otras comunidades inmigrantes, como la africana y la asiática. Y hace un par de años, nuestro nombre cambió de nuevo para representar un poco más claramente a quién servimos. Y servimos a la comunidad de inmigrantes y refugiados en la ciudad de Richmond. Y eso es lo que hacemos. Ahora, esa oficina me imagino que tiene muchos recursos que le brindan a los hispanos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues somos una oficina muy pequeña, apenas somos seis personas. Y tres de nosotros dedicamos exclusivamente a proveer interpretaciones y traducciones a los otros departamentos de la ciudad de Richmond. Así es que en realidad somos tres personas sirviendo al público en lo que es proveyendo recursos, guiándolos a navegar servicios de la ciudad, a encontrar recursos en la comunidad, conectarlos con otros servicios o con otras organizaciones sin fines de lucro que puedan dar servicios en nuestro idioma principalmente. Y también algunas veces creamos algunos programas cuando vemos la necesidad y no hay otra organización que esté supliendo con esos programas. Es interesante saber porque la comunidad hispana pues está muy dispersa en la zona de Richmond. Y que es bueno que haya una oficina que hable nuestro idioma y que podamos llegar, tocar la puerta y sentarnos frente a ti y que nos expliques qué es lo que tiene, dónde podemos acudir. En el caso de una emergencia, de un familiar enfermo, a veces no sabemos cómo llegar a los hospitales. ¿Ustedes nos pueden ayudar con eso? Nosotros tenemos un directorio de recursos locales y regionales. Muchas veces recibimos llamadas de personas que viven en los condados aledaños como en RICO y Chesterfield. Entonces, si una persona, por ejemplo, recién llegada necesita cuidados médicos pero no tienen seguro médico, hay cinco clínicas en la ciudad de Richmond que proveen servicios médicos a personas que no tienen seguros. ¡Uy, caramba! Y muchas personas no saben. Entonces, esperan a estar muy enfermos y van al hospital a emergencias y les mandan una cuenta muy alta. En vez de ir a una clínica, establecer su récord ahí como paciente antes de enfermarse, que es lo principal, porque cuando usted ya se enferma, usted ya tiene un récord establecido ahí en esa clínica y llama y lo atiende un médico primario. Carlita, hay un letrerito ahí arriba que me dice, Dani, tienes que mandar a comerciales. Vamos a hacer una pausa. Hay más que conversar contigo. Señoras y señores, en la voz del pueblo, vamos a una pequeña pausa comercial. Tiempo para nuestros anunciantes y volvemos con mucho más de la voz del pueblo. No se mueva a decir. Bienvenidos a El Arriero, la mejor comida mexicana y Tex-Mex, solo aquí, en El Arriero. En El Arriero te atendemos los siete días de la semana. Nuestro salón familiar espera por ustedes. ¡Mmm, sabroso! En nuestro bar tenemos bebidas nacionales e importadas, como en México. ¡Salud! ¡Solo en El Arriero! ¡Arre! Arrin Flores Events, bellos arreglos florales, para bodas, quince años, bautizos y otros eventos. Entregamos a domicilio y en nuestro local. Surtido de globos, arreglos con luces, LED y corazones, peluches, plantas ornamentales. Y más, sorprenda a alguien especial, le atendemos los viernes, sábados y domingos. Arrin Flores Events, en La Pulga Cerrada, cincuenta y siete cero cero. Jefferson Davis Highway, North Chesterfield, Virginia. México lindo y querido. Fridas Restaurante Mexicano, un pedacito de México en Richmond, Virginia. El auténtico sabor de la comida mexicana. Nuestro variado menú con más de doscientos cuarenta platillos. Aguas frescas, bebidas de toda clase. Amplio local, con patio. Dos localidades, novecientos diez East Barham Road y veintinueve cero tres. Williamsburg Road, Henrico, Virginia. Fridas Restaurante Mexicano, excelencia en comida y buen servicio. Novedades y artesanías, Lupita. Aquí usted encontrará todo lo que necesita. Tenemos artesanías mexicanas, artículos religiosos, artículos para bautizos, primera comunión, dulces, piñatas, artículos para fiestas infantiles, artículos de primera necesidad, heladería, envíos de dinero, pagos débiles y recargas telefónicas a todo Centro y Sudamérica. Visítanos en setenta y quince Staples Mill Road, Henrico. Novedades y artesanías, Lupita. Aquí usted encontrará todo lo que necesita. Dos Hermanas Western Wear. Tejana ropa vaquera, solo en Dos Hermanas Western Wear. Ropa para él, para ella y para niños. Dos Hermanas Western Wear. Botas de pescado, de pitón, botas exóticas, solo en Dos Hermanas Western Wear. Los atendemos viernes, sábado y domingo, de once de la mañana a siete de la noche. Estamos en la pulga cerrada, cincuenta y siete cero cero Jefferson Davis Highway, North Chesterfield, Virginia. Nos encontramos en la pulga cerrada, aquí en Richburg. Grandes ofertas para toda la familia. Aproveche la gran venta en ropa, zapatos, botas, sombreros, tenis, camisetas de tu país, joyería, accesorios, aparatos electrónicos, muebles, colchones, frutas, salón de belleza, restaurantes y más. ¿Quiere poner su negocio? Tenemos espacio disponibles, abierto, viernes, sábados y domingos, cincuenta y siete cero cero Jefferson Davis Highway, North Chesterfield, Virginia. Lorenz, Cheywear en jeans, tenemos los famosos jeans, levanta cola, fajas para moldear el cuerpo, fajas post quirúrgicas, fajas post parto, fajas de uso diario, accesorios post quirúrgicos, también fajas para caballeros, productos gema grasa, variedad de camisetas y zapatos. Le atendemos viernes, sábado y domingo en La Pulga Cerrada, cincuenta y siete cero cero Jefferson Davis Highway, North Chesterfield, Virginia, Lorenz, Cheywear en jeans. Saludos y bienvenidos a su programa, La Voz del Pueblo. Queda con ustedes, Dani, el Marqués. Hola amigos, una semana más en La Voz del Pueblo a través de Telemundo Richmo y hoy día me siento un hombre honrado realmente porque estos muchachos trabajan todos los fines de semana. El grupo esmerado Los Príncipes de Puebla que vienen a visitar los estudios de La Voz del Pueblo. Felipe Balbuena, qué gusto tenerte, gracias mil. Sabemos que anoche trabajaron hasta muy tarde, pero gracias por estar aquí en La Voz del Pueblo. Dani, la verdad, muchas gracias por la invitación, por este espacio. Como vuelvo y repito que es un placer de nosotros estar aquí hoy en este día en La Voz del Pueblo. Nos sentimos bien y estamos tranquilos, desvelados, pero tranquilos. Estamos bien. ¿Cómo comienza este grupo? ¿Dónde nace? Sé que tú eres, todos son de Puebla, pero tú específicamente del bello Acatlán de Osorio. Un saludo hasta Acatlán que tenemos cantidades de seguidores, a toda la gente de México, acá en Richmo. El grupo esmerado, ya lo van a escuchar cantar. ¿Cómo comienza este grupo? ¿Cómo nace? ¿Cuántos años? Sé que acaban de lanzar un tema que está gustando muchísimo, que te lo piden en cada compromiso, en cada festival que usted se presenta. Pues mira, el comienzo del grupo fue en el 2001. Bueno, yo estaba viviendo en New York y mis hermanos apenas habían llegado de México. Me dijeron, vamos a trabajar y hacerlo aquí en Maryland. Y luchándole ya en el 2000, en 2003 hicimos nuestra primera grabación. Y pues gracias a todo nuestro público y la gente que le gustó nuestra música y estamos aquí todavía. Muy bien, vamos a conocer parte de la agrupación. ¿Cuál es tu nombre? Emilio Balbuena. Emilio Balbuena, me suena ese apellido. Pero bueno, Emilio, ¿cómo ves cuando estás en el escenario, la gente aplaudiendo, la gente bailando? Debe ser emocionante para ti, ¿eh? Bueno, yo creo que para todo músico no hay como que tú toques y que la música le llegue a la gente, que la gente demuestre ese cariño bailando, porque para eso nosotros estamos, para hacerlos bailar. ¿Qué sientes tú como cantante, como parte del grupo, como integrante, como músico, estar en una agrupación tan reconocida aquí en el medio, tan reconocida porque los viajes, ellos no han dormido, se han venido directamente aquí a los estudios de la Voz del Pueblo para grabar. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente ese calor de la gente que llega a verlos, aplaudirlos? Claro, se siente muy emocionante, más que todo que pues eso, eso gracias a Dios tenemos el don de ser músico, de entregar todo al público, más que todo, y que la gente se sienta contenta con uno, con la agrupación, con Esmerado. Felipe, volvemos al grupo Esmerado. Esta grabación yo la escuché y me gustó, me gustó muchísimo, y a mucha gente le gusta este tema, porque es un tema muy sentimental, llega al corazón. Pero antes de escuchar el tema y escucharte cantar un poquito, danos el teléfono, la dirección, ¿Cómo pueden ubicar al grupo Esmerado para contrataciones? Por favor. El número telefónico es el 301-237-0783, vuelvo y repito, 301-237-0783, ahí con su servidor. Y la dirección, pues, pueden entrar también en YouTube. En YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales, estamos como grupo Esmerado, los Príncipes de Puebla, pueden ahí entrar y mandarnos sus mensajes, y ahí encuentran también nuestras informaciones de cómo mandarnos información, si necesitan algo también, estamos a la orden, encuentran nuestros números telefónicos también ahí. Muy bien. Felipe Valbuena, por favor, ¿Cómo se llama el tema musical que vamos a presentar? El tema se llama Te Sigo Amando. No, 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 no puedo más, la soledad, me va a matar. Sí, 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 ya te perdí, no sé vivir, voy a morir. En el día en que te fuiste, me dejaste solo y llorando, mi corazón se siente triste, mi corazón se siente triste, y aún te sigo amando. Desde el día en que te perdía, no sé vivir. Ya se venciera, ya ve, yo le dije, esmerado, los príncipes de Puebla, ¿no es cierto? Sí. ¿Ellos están en qué teléfono nuevamente, Felipe, por favor? En el 301-237-0783. Muy bien, señoras y señores, ya saben, baile al ritmo de los esmerados, los príncipes de Puebla, pronto, ya prometieron estar en los festivales de ritmo, aquí estarán ellos con el grupo completito, 125 músicos en el escenario. Están seis mil, que sean doscientos, porque están lejos. Están lejos. Señoras y señores, hay más en tu programa La Voz del Puebla.